Es momento de apoyar a nuestros deportistas que dejan en alto el nombre del Perú. El tiro ha marcado alguno de los momentos más gloriosos del deporte peruano. Una medalla de oro olímpica, dos de plata y numerosos reconocimientos en torneos internacionales. Lima será sede del Campeonato Mundial Junior Retiro y TV Perú transmitirá en exclusiva esta emocionante competencia. Demostraremos por qué somos potencia a nivel mundial. Tiro de campeones. Del 28 de septiembre al 6 de octubre, vive la emoción de ver a los turbanos apuntar al éxito una vez más. En TV Perú, el deporte nos une.